Las mejores marcas de streetwear, si quieres ver ropa bacana, ropa chimbita, ropa estilosa Estás en el vídeo correcto porque hoy vamos a mirar un par de marcas que tienen una estética muy muy estilosa Muy muy buena, así que si no quieres perderte ninguna de estas marcas, de estas recomendaciones Quédate hasta el final del vídeo y... empezamos Intenté traer un par de marcas, no me conocías, obviamente también están en las más grandes Así que por qué no empezamos con la marca de Karol G y es Undercoat Esta marca primera siempre me ha gustado porque siento que transmite como una vibe muy distinta, muy única Algo que no todas las marcas pueden hacer, tiene como un aire, un vibe muy futurista Algo que muchas marcas no han podido lograr, como plasmar una identidad única Su diseño, sus edits, todo lo que son su universo creativo siempre está orientado como a esta temática Y pues se hace muy evidente muchas veces, siempre como que se ve mucho Es también la marca de Karol G porque hace poco crearon como una especie de cop de pieza con ella como centro Y tiene mucho como este aire de ellos pero también combinado con la estética de Karol G Muy al estilo de esta marca, les quedó muy bien, muy chimpita, muy chimpita Y bueno, qué decir, es una marca muy buena, con muy buenas prendas También muy buena calidad, creo que esto no lo he mencionado No lo había mencionado pero son muy muy conocidos por estos También me gustaría también hacerle énfasis un poco en los prints que son muy chéveres Los invito a que los analicen y los disfruten porque realmente son muy muy buenos La siguiente es probablemente la menos conocida de todas pero no por eso es la menos importante o la menos mejor Es una marca que descubrí hace muy poco y creo que vale muchísimo la pena Y su nombre es Ruda, guión 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 bajo, ruda guión 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 bajo Tienen un logo y una estética muy bonita, realmente a mí me parece que es muy interesante Todas sus prendas tienen como un fit demasiado bueno y a mí me parece que es bastante clave Como que uno las ve en los modelos y realmente son prendas que quedan muy muy bien Por ahí también vi que tienen un par de accesorios como la tote bag, como las gorras Así que tienen muchísima variedad de donde elegir, muy buena marca Seguimos con la marca de la nube, Cloud 10 Esta marca es demasiado dura, tiene muchísima trayectoria, hace muchísimos años está activa Y además tiene un flow y un estilo muy muy chévere A mí en lo personal no es una marca que me apasiona mucho, que me encanta Pero definitivamente es una marca buena Sé que a muchísima gente le gusta, así que obviamente quería incluir en este top Y pues bueno, merece ser recomendada Son una marca que ellos mismos dicen que son streetwear Aunque pues si se nota un poquito las influencias de otros estilos Algo un poco más estética, skater, con un poquito los beanies que también usan O los gorros 5 paneles, realmente siempre son muy muy claves Tienen un poco de todo en sus colecciones, que hoodies, que camisetas, que shorts y todo Eso es lo que es bien reconocible, es bastante particular Y he notado que lo intentan realmente incluir en todas sus colecciones Al menos de alguna u otra manera, así que bastante bien La siguiente marca que vamos a hablar se llama Classic Vintage Streetwear Así es como un poco el nombre, y pues sí, algo así, Classic Vintage Streetwear Tiene como un flow muy vintage, lo que he notado es que es una marca como un solo producto estrella Tienen un par de cosas más, pero es un producto más vendido y el que más se nota que usan o que venden Es una camiseta que es como tipo vintage, que tiene como tonos grises Y esos prints también muy característicos, obviamente distintos Y realmente no mucho más, sus camisetas, un par de accesorios y un par de pantalones también No son como una marca muy consolidada, pero tienen muchos seguidores, mucha gente les compre Creo, porque tienen realmente muy buen producto, que son las camisetas, que son muy top Creo que no he visto nada muy parecido, aparte de Undergold, que se les pueda comprar Entonces, pues si les gustan las camisetas de este estilo, tipo vintage, tipo con este flow también Muy de segunda mano y la vuelta, pues esta es una muy buena opción Y pues nada, Classic Streetwear Vintage Antes de pasar a la última marca, que me parece la mejor de todas Vamos a dar un par de menciones honoríficas, un par de marcas que podrían entrar fácilmente a este top La primera se llama Palme Lamia, que es una marca que si no estoy mal es de gorras Es muy conocida por eso, pero últimamente como que han sacado muchas más colecciones Respecto a camisetas, a pantalones, a Julis Y creo que le estaban saliendo bastante, bastante bien Y la última mención es para Colors C-O-L-O-R-U-S Colors Esta creo que tiene un diseño un poco más chill, tal vez diseños más menos arriesgados Tal vez se podría catalogar como una marca, como vulgarmente le llaman Aesthetic Aunque, bueno, quién sabe qué mierda significa eso Pero, no sé, me da como mucho este vibe, que, 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 como esto, que, que se llama Y bueno, si les gusta, revisenla, igual aquí hay un par de fotos que pueden ver Porque está muy, muy bien, realmente, muy chill Y terminamos con una de las más duras para mí Seguramente si conocen medianamente la escena de ropa streetwear colombiana Saban a cuál me refiero, porque hace falta una muy, muy grande Pero si no, a mí me parece que es la marca más importante de ropa streetwear en Colombia Es como la reina y es true Fundada por Daniela Balondo Es una marca de streetwear de Medellín Que ya lleva también muchísimos años en activo Me gusta muchísimo porque realmente tiene una identidad muy streetwear de true Muy, muy ellos Pero siempre sus colecciones son muy distintas Además, últimamente hace muchas colaboraciones Que también como dinamiza muchísimo sus diseños Y como que expande muchísimo este mundo de la moda Realmente me parece que son muy, muy buenas Y muy pioneras también en todo este tipo de cosas También tiene que ver mucho con las tendencias Pero sin salirse de su identidad propia Que realmente es muy, muy difícil Así que pues esta puede ser sin duda mi recomendación más importante Si no la conocen, échale un vistazo porque es muy, muy buena Y un pequeño disclaimer que creo que debía haberlo dicho al principio Pero es que bueno, todas estas marcas me tomé la molestia Obviamente buscar si eran confiables Y creo muy, muy firmemente que lo son Pero igualmente, si no lo están confiados O si van a comprar en alguna otra tienda en Instagram Siempre tengan mucho cuidado Lo máximo que pueden llegar a la mejor instancia Es que compren sus cosas por contraentrega Creo que después si no están muy confiados Pues puede estar bien Pero si no, si no quieren Entonces pues siempre muy pendientes de las páginas web Que tengan el candadito Que sean confiables, pregunten antes de cualquier cosa Y nada, disfruten mucho sus prendas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!